Música Hoy estamos celebrando la séptima emisión del Festival sobre Rieles, Arte, Música y Literatura para Niños que tiene como objetivo brindar al público infantil una oferta cultural de calidad que nos lleve a la reflexión, que fomente también la convivencia familiar, la convivencia comunitaria con actividades críticas, lúdicas y creativas. Música Desde hace tres años decidimos como enfatizar mucho más en el festival, promoviéndolo en el sentido de que se pudiera fomentar la actividad de la lectura entre el público infantil y sus familias. Yo creo que uno de los grandes aciertos que ha tenido el festival es buscar también que se convierta en un espacio y una plataforma para quienes están haciendo trabajo cultural dirigido al público infantil. También nos convertimos en ese lugar donde los grupos que trabajan propuestas interesantes, creativas, críticas, propositivas para los niños puedan venir. Creo que este festival es una actividad buena, aprovechando, tomando de pretexto las festividades del Día del Niño. Creo que es una oportunidad para acercar a los pequeños y no tan pequeños a la lectura, a las actividades culturales. Sí, señores, solo si silbamos silenciosos saberes surgirá saliva. Lo que busco con este recital es que la gente sea partícipe y no solamente escuche y que pueda sembrar una cercanía hacia la poesía y que cuando termine esta actividad la gente se lo lleve a casa, se lo lleve en la cabeza y que en algún momento lo esté intentando hacer. Nosotros aquí en el festival participamos con la Biciescuela, que es un taller de ciclismo urbano, donde ellos aprenden desde las señales que se necesitan para andar en bici, cómo circular adecuadamente y obviamente utilizar la bicicleta de manera consciente y responsable. Tanto el libro como la bicicleta te brindan la libertad de viajar a donde quieras. Con la bicicleta puedes viajar sin necesidad de mucho dinero y el libro puedes viajar igual sin necesidad de mucho dinero y con tu imaginación. Comienza una nueva historia. Todo cambiará, pero ¿hasta dónde lo harás? El programa de radio es un programa dedicado a la divulgación de las ciencias biológicas. Pasamos todos los domingos de 9 a 10 de la mañana a través de la frecuencia universitaria Radio Poap y ahí podrán conocer un poco más sobre las especies de plantas y animales que habitan en nuestro país y sobre todo sumarse a proyectos de conservación que nos permiten aportar ideas para salvar a las especies que están en algún riesgo de desaparecer en nuestro país. ¡Suscríbete al canal! Hoy fue un día padrísimo, gran número de niños, hicimos dinámicas con los perros y lectura con ellos. Hicimos también dinámicas de protección para los niños. Todo lo referente a los niños es increíble, sobre todo porque a los perros les encantan y los niños los disfrutan muchísimo. Llegar al corazón de los niños no es fácil, creo que lo logramos, creo que lo logramos, todo el equipo de Techamos una pata y nos vamos con un gran sabor de boca por la recepción que tuvimos. Hemos contado con una participación permanente de lo que son los centros itinerantes de lectura a través de lo que ahora es la Secretaría de Turismo y Cultura. Y es de esta manera poner los libros al alcance del público que asiste a estos festivales para poder estar un momento leyendo o ojeando un libro, inclusive viendo si ese libro le gusta para posteriormente ir a comprarlo en la librería si es de su gusto. Además lo complementamos con una serie de actividades literarias y talleres de creación y de expresión creativa para poder ampliar la oferta junto con algunas presentaciones artísticas. Todo esto siempre en función del tema que nos une, que es el libro y su lectura. Estamos muy contentos de que los padres se den como esa chance y que traigan al museo a los niños y que en el museo se pueden encontrar muchísimas sorpresas, como este espectáculo que trajeron el día de hoy, que les agradecemos mucho por traernos. En un libro los niños podemos encontrar nuevas palabras, dibujos y pueden ir mejorando su lectura. Lo que más disfruto de los libros es que son interesantes y divertidos. Creo que es importante para los niños leer, para la imaginación y aprender. Cuando leo siento que entro al libro y empiezo a hacer todas las cosas. Yo invito a los niños que lean porque es maravilloso. ¡Gracias! Gracias.